Crear un grupo de WhatsApp es muy fácil y por medio de este video te lo vamos a explicar. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a WhatsApp, la aplicación, y en la parte inferior derecha vas a encontrar un circulito, que es un distintivo que se observa de inmediato. Al dar clic ahí te da varias opciones. La primera es nuevo grupo. Ahí damos clic y enseguida te pide que selecciones contactos. No es necesario que selecciones todos los contactos que quieres que estén en tu grupo. Basta con que selecciones uno. Le das clic aquí en esta flecha para el siguiente paso. Y ahora te pide que pongas el nombre de tu grupo. Se sugiere que seas concreto porque solo te permite pocos caracteres. Yo voy a poner Guam. Y en la parte izquierda donde hay un icono de una cámara, te da la opción de que pongas una fotografía. En este caso yo voy a omitirlo, pero es importante que la pongas para que tengas un distintivo entre tus conversaciones de cuál es tu grupo. Das clic en la palomita. Y el grupo ya está creado. Ahora, ¿cómo puedes agregar a más personas? Bueno. En este menú, al que accedes dando clic en la parte superior con el nombre de tu grupo, seleccionas esta opción que dice enlace de invitación del grupo. Al dar clic allí te va a dar un link. Y este link lo puedes enviar por mensaje de WhatsApp a otras personas. Puedes copiar el enlace o compartir el enlace. Si le das clic en compartir el enlace, verás que se van a abrir tus distintas apps y lo puedes enviar por correo, por Bluetooth o por WhatsApp, o incluso por muchas otras. De esta manera puedes agregar a tantas personas como quieran porque todos aquellos que le den clic a este link serán los que se incorporen a tu grupo. Así que ya está. Como ves, no es tan difícil y es una herramienta que te puede servir mucho. Este es un ejemplo de un grupo que ya se creó, que ya tiene una imagen y en el cual ya se envió el link. Yo a mis alumnos de este curso les envié el link por medio de un correo electrónico y ellos de forma automática comenzaron a incorporarse. Como ven, algunos tienes nombre porque ya los relaciono con un curso que ellos tomaron, porque ya tengo registrado su contacto y cuando no, simplemente va a aparecer el número de teléfono y te va a decir la leyenda se unió usando el enlace de invitación de este grupo. Aquí, por ejemplo, por medio de esto ya logré que mis 50, bueno, más de 50 alumnos se incorporaran y así es como se ve el grupo una vez que se han incorporado.